¿Qué tal? Un cordial saludo. En pro de descentralizar la Administración de la Justicia, de garantizar la unificación jurisprudencial y además fortalecer los intereses generales, esta reforma del Gobierno Nacional propone reorganizar la red de acción de tutela, es decir, que diferentes entidades podrán atender estas tutelas según la complejidad que tengan. Así lo explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. En consonancia con lo expuesto, se mantienen las reglas de reparto ya establecidas y que les han permitido a los ciudadanos la preservación de sus garantías fundamentales mediante este procedimiento eficaz y expedito. Es necesario aclarar que las nuevas disposiciones para el reparto en ningún momento restringen el acceso a la Administración de Justicia. Los ciudadanos siguen contando con la tutela para acudir ante cualquier juez que en caso de no ser el competente tendrá la obligación de remitir el proceso a la corporación judicial que corresponda. La acción de tutela es una herramienta importante que permite salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por eso, para el jefe de la cartera de justicia es importante esa institución que permite el acercamiento entre la justicia y la población. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.